Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red. ¿Dónde están? Los puedes ubicar, yo puse un mapa en una oportunidad aquí, en donde se ubicaban los sitios que generalmente estos señores logran tomar, incluso protegidos por las policías de esos municipios. Los puse, puntos, 4, 5 por aquí, 10 por aquí, 20 por aquí. La única vez que salieron en estas guarimbas actuales, es decir, en estos actos terroristas que están sucediéndose aún, por cierto, quiero mandarle un abrazo a la gente de Mérida, dos muertos más, un abrazo de condolencia. Y al gobernador Rafael Ramírez que ha venido enfrentando, enfrentando esa situación virulenta de grupos pequeños y de paramilitares que están pagados para matar gente, para matar a su misma gente, según ellos que para provocar una guerra civil. Bien, les decía que estos grupos que están definidos, la única vez que salieron fuera de su contexto natural o de su, digamos, de su terreno natural, fue utilizando bandas criminales en el valle. ¿Lo recuerdan? Pagado por el señor José Guerra. Utilizaron bandas criminales, se les fue de la mano. Fue tan terrible el ataque que acabaron con negocitos de pequeños comerciantes que vivían de eso, de vender alimento, de vender X, Y, Z. Se les fue de las manos. Y se les trató de ir de las manos también, con bandas criminales igualmente, en el sector del Guarataro, con bandas criminales. Ahora, ustedes ven a cuatro pendejos, después de este video voy a pasar cuándo son esos cuatro pendejos, que son los operadores y los que saltan ahí. Han utilizado niños, pagándoles, para montarlos, para ponerlos como que si aquí estamos en una especie, en África, pues, en donde utilizan niños para la guerra. Vean ustedes toda la perversión criminal que hay allí y que empiezan a regar por las redes. Y desde Miami hay unos opinadores que solamente llegan por Internet. Y sus opiniones son las que se replican hacia acá. Hay un programa del señor Jaime Bailey, que incluso gente latina que vive en Miami, colombianos, ecuatorianos, que viven allí, se han quejado con él porque el tema ya recurrente es Venezuela. Es Venezuela. Vean ustedes qué pasó entre mayo, entre abril y mayo, para que ustedes vean cómo esos, esos son fascistas que viven allá ordenando que mueran acá. Lo disfrutan allá y viendo cómo aquí matan a su propia gente, los de ellos. Vamos a verlo. Rueda. ¿Qué crees que va a pasar mañana? Primero, ¿van a salir millones de personas a la calle? Definitivamente, estoy segura. ¿Van a poder entrar al centro de Caracas? Porque Cabello ha dicho, no pasarán, no entrarán al centro. Mira, yo creo que eso de entrar o no entrar al centro, al final, no va a ser determinante. No es tan importante. Yo creo que no hay que afanarse en que vamos a llegar al centro. Es que simplemente con que cada venezolano salga a la puerta de su casa y no se mueva de ahí, eso es suficiente. Con lo cual, ¿tú crees que mañana puede caer Maduro? No mañana. Mañana comienza el proceso, definitivamente. Lo que tú dijiste al principio del programa, todos los ojos están puestos en Venezuela. Ya el Departamento de Estado habló. ¿Tú crees que puede ocurrir que una parte de las fuerzas represivas de choque se niegue a cumplir su tarea? Que no tiren bombas, que no disparen agua de las ballenas, que simplemente den un paso atrás. Mira, habrá una parte, pero ahí hay metidos, ahí están los árabes metidos. Ahí, ahí, ahí está, por eso es que... Hablamos de Hezbollah. Hablamos de Hezbollah. Está el G2 cubano, o sea, esos no son venezolanos, esos sí van a salir a reprimir. ¿Crees que Maduro escapará, como huyó Pérez Jiménez, escapará a La Habana, o terminará preso? Mira, yo me imagino que él intentará negociar al final, y que habrá quienes recomienden que los dejen salir, etc. Pero yo, mientras yo viva, por ejemplo, y muchos venezolanos, que sabemos exactamente cómo fue la historia, no vamos a permitir que esto se quede así. Ellos saben que ya en este punto no saben con quién cuentan, ni siquiera esos milicianos, que no se sabe si mañana van a amanecer borrachos o no van a volver, con todo, porque son gente de malvivir. Eso es lo que son esos milicianos. Y ahí están los cubanos, la mano cubana, la mano soviética metida. Todo funcionario público en este momento, así sea una secretaria de un ministerio, ha sido cómplice de lo que está pasando. Por eso, yo soy muy radical en eso, y bien controversial en el sentido de que yo digo que no hay que perdonar a ninguno. Creo que haces una lectura perfectamente limpia y lúcida de lo que va a ocurrir mañana y los próximos días, ¿no? ¿Qué crees que tiene que pasar para que caigan Maduro, Cabello, Padrino y demás crápulas? ¿Qué tiene que pasar? Ya van 31 muertos. O sea, ¿qué más tiene que ocurrir? Bueno, ya acuérdate que aquí lo dijimos una vez. Lo que no entendía la oposición era que el número de muertos y el número de sangre era proporcional a la espera. Mira, mientras más tiempo esperaran para hacer lo que ahora por fin están haciendo, más sangre le iba a costar. Bueno, tú lo habías dicho. Pero, hermano... Tú lo dijiste hace años. Pero con todas las letras. Sí, sí, sí. ¿A Maduro y a Cabello los imaginas en el exilio en La Habana o los imaginas presos? Tú sabes que yo no veo... A esos dos personajes no los veo terminando esta farsa vivos. ¿Tú crees que se justifica mandar traer a los capos del narcotráfico a Cabello, a Tarek, como hicieron en su día con Noriega en Panamá? Obviamente. Claro que se justifica. Hay pruebas, ¿no? Todas. Todas las pruebas. No solo hay pruebas del narcotráfico. Hay pruebas de la presencia de elementos del fanatismo religioso del Islam en Venezuela. Claro. Y eso lo saben los Estados Unidos. Claro. Yo te traigo la carta de renuncia de Chávez. ¿No? Aquí la tienes. Abril de 2002. Abril de 2002. Es por eso que apareció el alto mando militar diciendo, porque violó la constitución, Chávez, Frían, una vez más, y dijo, por los sucesos acaecidos el día anterior, eso fue en la madrugada, se le pidió la renuncia, la renuncia que él aceptó, después que él pidió que lo llevaran a Cuba, con no me acuerdo tanta cantidad de dinero, y escribió su renuncia. Sí, sí, esto es de puño y letra. Tú estabas en Caracas, además. Sí, cuando eso sí. Tú en el año 2012 estabas haciendo televisión todavía, no te habías asustado. Bueno, pero sacan todos los 11 de abril los chavistas, porque el programa anunció, buenos días Venezuela, tenemos nuevo presidente, que duró tres días, como Lázaro. Sí. Bueno, pero en aquella ocasión, dan un golpe de Estado, y luego los golpistas... Eso no fue un golpe de Estado, eso fue un vacío de poder, y no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Supremo de Justicia en agosto de ese mismo año. Claro, bueno, muy bien, pero no, no, yo no estoy defendiendo a Chávez. Es que no fue un golpe de Estado. Bueno, claro, digamos que fue una... Un vacío de poder. ...insurgencia. ¿Crees que Maduro va a llegar a fin de año? No lo sé, espero que no llegue a fin de año, porque acuérdate que no es una simple dictadura, es una narcodictadura. Pero, ¿qué te dice tu corazonada, tu intuición? Que va a caer y que el pueblo lo va a tumbar. ¿Crees que eso va a ocurrir en los próximos tres meses? Creo que puede ocurrir en los próximos tres meses, o en las próximas horas también. En cualquier momento. Comparto tu optimismo. ¿Tú admiras a algún dirigente chavista? Por favor, nunca. No hay ningún chavista, ninguno, que sea... Bueno, muy bien, está equivocado, pero es honorable. Pero, ¿adá que ser chavista? ¿Ser chavista qué significa ser chavista? Pero ninguno de esas que está en él, no, no miro a ninguno. Pinochet, para el mundo entero, es un dictador y un asesino. Y eso que, para mí, un triunfador es aquel, sin dejar de decir que es un dictador, es aquel que cuando sale de la presidencia, que salió por votos, por cierto, siendo un dictador, su país está mejor económicamente. Tienes toda la razón. En cambio, fíjate, Fidel Castro, para mí es un fracasado. Sí, sí, sí. Porque Cuba estaba mucho mejor con Batista, que era un dictador, que cuando muere Fidel Castro, que no fue un dictador, fue un tirano. Tú defíneme a Maduro, por favor. ¿Qué es Maduro? No lo sé ya. ¿Pero Maduro es tonto, Napoleón, o se hace el tonto? Maduro se hace el tonto. ¿Por qué habla con las vacas hoy, por ejemplo? Para meterse con la oposición. Él estaba diciendo que, hablando con las vacas, está diciendo que los de Garimpeiros, como él llama, no sé cómo los llama, son unos becerros. Los guarimberos. Los guarimberos son unos becerros. Pero además, él tiene la poca gente que todavía le queda, es gente de un estrato intelectual no muy culto, no muy bueno. Entonces, tiene que jugar con esas cosas. Me he sentido frente a un profesor que me da clases y que sabe más que yo. Yo, que soy absolutamente un demócrata, yo soy adeco. Yo soy betancurista, y Betancur era el epítome del opositor a los golpes militares. Pero yo pienso que a los militares que intervinieron en Argentina, en Uruguay, en Chile, esa intervención fue providencial. Se desanimó eso desacreditando de una manera históricamente injusta a los militares que intervinieron en Argentina, en Chile, y en Uruguay, cuando esos países estaban a punto de caer en la anarquía. Yo creo que con el tiempo habrá una revisión de estos personajes como Pinochet y que vamos a empezar a verlos de otra manera. ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Dame más, hijo mío! ¡Vamos, adelante! ¡Debes aferrarte a esa furia! ¡Es lo último que te queda! ¡El último lugar donde esconderte la última hojita de parra! ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Qué eres? ¡Oh! ¡Tengo tantos nombres! ¡Satanás! ¡Dime, papá! Miren, eso llega por las redes, aquí. Ahí hay apología al magnicidio, vean bien, llamando a la muerte de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello. Hay un racismo y un clasismo terrible. Milicias sucias, borrachos. ¿Ustedes se acuerdan de aquel famoso, famoso editorial del Nacional que hablaba del bollo de pan y la carterita de ron? Yo la recuerdo clarita. Yo tengo la memoria para eso, pero lúcida. Te están tratando de justificar, esto es lo más terrible, las dictaduras del cono sur, las más terribles, las de Argentina, las de Chile, la de Uruguay. Es decir, están justificando la acción de Pinochet porque necesitan, y como fueron apoyados por el gobierno norteamericano con el plan Cóndor, necesitan justificarse. Ahora, pongamos este tema al revés. Supongan que de todas las televisoras del Estado venezolano nosotros comencemos a llamar al magnicidio y que maten a Donald Trump. Supongan. Eso es un delito. Y por toda la calle del medio, la Embajada Norteamericana y el Departamento de Estado Norteamericano nos mandarían a nosotros rápido una advertencia que nosotros no podemos llamar al magnicidio. ¿Sí o no? Pues se trata de decir la verdad. Yo le digo a mis amigos disociados si es normal ¿verdad? que ellos de allá para acá puedan decir todo. Datos 2.0 El pueblo comunicador en Inarbe.